Rata de dos patas Me contaron que sus chicas coleccionan mis condones Envidia o coraje o acaso están ardidos Porque hasta en su barrio somos los más conocidos Ustedes no suenan ni en su cuadra A perros como ustedes no me muerden Solo latran, crítiquenos Se los vuelvo a repetir A basuras ignorantes como ustedes No se les llama MC Gordo, asqueroso, te pasaste de cachetes A las otras que nos tiren, chequense con quien se mete Profetas verbales en el suelo se han quedado Han querido destacar pero el intento se han quedado Tú de 45 y yo de 25 Sigo con mi rima que te revienta los hicos No nos dan la talla ni en el puto freestyle Que chingues a su madre, la ratonera style Dicen que son mejores cabrones y no se ve A mí no me hablen de tú, hablenme de usted Guárdenme respeto, basuras ignorantes Que el que suena es en la base Obvio es el rap, mi rap no se compara No traten de igualarlo, me retiro de la base Y con esto lo se acabamos Críticanos, críticanos los criticones Critica lo que hago, critica mis canciones Críticanos, críticanos, críticanos Da igual lo que tú digas, no dejar el micrófono Señor todopoderoso, perdón esos cabrones Tú lo sabes, es pecado que me tiren en canciones Pedazos de verga, niños malparidos Son las causas de un aborto, de un puto mocon podido Qué lástima, que solo asco me dan Vayan y cuenten y a todos que le está tirando el Adán De lo más pésimo, putrefacto y asqueroso Como algo he echado a perder Son así pinches mugrosos Basuras, pinches pinacate Son más mierda que la mierda, obvio mucho más que antes Trasqueros, reudores, desechos de su padre Cada vez que parpaden chinguen a su reputa madre Y a tu humana, dices que le das placer a mi hermana Yo a tu jefa no le doy que en el culo tiene almorranas Me dan risa, sus rolas y un chingo de hueva Me tiran por compromiso y yo a ustedes solos pa'l reba Ya les gane una vez, acaso no lo recuerdan Y en esta rola también pelaron toda la verga En la ratoneta ha caído un ratón Y la mente en blanco en esta rola los mató T кат rocket La ratoneta ha caído un ratón y la de los latones Dentro de la mentón Endura de la mentón Gracias.